y es una persona muy importante en mi proceso de maternidad porque uno de los momentos más retadores para una mamá primeriza es la lactancia. Y yo conocí a Nati un mes después de que naciera Lorenzo y Natalia salvó mi lactancia. Si no hubiera sido por Nati, yo no estaría lactando aún porque ya llevo 15 meses de lactancia materna y todo fue gracias a ti, Nati. Qué felicidad que estás acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale. Así no es así, no nos volvemos a... Pero bueno, hoy no vamos a hablar de lactancia como tal, aunque esto tiene que ver un poco con tu trabajo como dula, vamos a hablar de las dulas. ¿Qué es ser dula? Contanos. Bueno, gracias por la invitación. Les cuento que una dula, la palabra se escribe doula, es una mujer que está al servicio de otra mujer durante su gestación, su trabajo de parto, su parto y su posparto. Somos mujeres que nos formamos en, no sé, universidades, instituciones, hacemos cursos y nos preparamos para acompañar a las familias de forma, informando, con información, con evidencia científica. Algunas tienen conocimiento en yoga, pilates, actividad física, técnicas de relajación, otras, conocimiento en plantas. Tenemos como diferentes formas de trabajar, pues, o de acompañar a las familias, pero básicamente las llevamos a que su experiencia de parto, trabajo de parto y posparto sea muy gratificante. Nati, ¿por qué decidiste ser dula? Bueno, en realidad fue la experiencia de parto de mi primer hijo. Yo de profesión soy enfermera, trabajé mucho tiempo en clínicas, en diferentes clínicas acá en la ciudad de Medellín, y no fue sino hasta la experiencia del parto de mi primer hijo, que fue para mí súper retadora, o sea, lo vi como... si esto me pasó a mí siendo enfermera, conociendo de procedimientos médicos, de protocolos, de todo lo que iba a ocurrir, qué será de las mujeres que no tienen ni idea lo que va en el día del parto. Entonces, eso me llevó a formarme como dula. Además, ya en mi experiencia laboral, cuando yo trabajaba, llegaban mamás en sus trabajos de parto con dulas, y lo que yo escuchaba, pues, lo que me decían mis auxiliares, eran como, ay, no, es que a tal habitación llegó una mamá con una dula, y son mujeres que realmente buscan algo diferente. Nati, ¿pero qué te pasó en el parto de Joaquín? Que dijiste, no, eso está muy difícil, así debería existir otra manera de llevar un parto y un proceso de gestación. Aleja, mira, es una palabra que en sí es violenta, y hubo muchos, muchos procedimientos médicos que si hoy vamos a mirar, se determinan o se catalogan como violencia obstétrica. Entonces, por acá a un lado me empujaron a Joaquín, por acá a otro lado me empujaron, o sea, entre dos personas, me lo empujaron para que él pudiera nacer, eso derivó en mí una lesión de piso pélvico tenaz. Entonces, fue un año como que de rehabilitación, de terapia de piso pélvico, de dolor impresionante, y yo decía, pues, ¿cómo así que un parto puede desencadenar tantas cosas? Entonces, eso me llevó a pensar en que hay otras formas y otras maneras. Y por eso existen ahora las dulas, y un término que se ha hecho muy popular en los últimos años, y es un parto respetado, ¿cierto, Nati? ¿De qué se trata esto? Bueno, desde hace muchos años, la Organización Mundial para la Salud viene diseñando estrategias para que las familias se informen y tengan experiencias mucho más positivas. Entonces, más o menos en el año 2018, se elaboró un documento a nivel mundial con un montón de recomendaciones, con más de 50 recomendaciones, en las cuales está como escrito y estipulado para que durante su trabajo de parto las mujeres se puedan mover en libertad, puedan tomar agüita si desean, puedan estar en compañía de esa persona que es importante para ellas, sea su mamá, sea su pareja, pero que esa experiencia de parto sea inolvidable. Pero inolvidable y que lo recordemos de forma bonita, no como que fue el día más doloroso de mi vida, estuve súper sola, o mi pareja se dio cuenta que mi bebé nació al otro día, por ejemplo, porque no le informaron nada o le tocó quedarse afuera esperando. Entonces, las dulas entramos a formar parte de ese equipo para que esa mujer tenga una experiencia muy positiva. Después de conocer a Nati, yo dije, pues, pucha, ¿yo por qué no tuve una dula cuando estaba en embarazo? ¿Cómo funciona esto? Si yo estoy en proceso de gestación o si quiero ser mamá, te contacto o contacto a cualquier dula. ¿Cómo funciona este tema? Bueno, acá en Medellín, por ejemplo, habemos un montón de dulas, ¿cierto? Pero nos pueden contactar por muchos lugares, redes sociales, por WhatsApp. Normalmente, las familias llegan a nosotros por recomendación de otras personas, ¿cierto? Por lo general, tenemos como ya nuestro portafolio de servicios establecido, les compartimos ese portafolio de servicios. Mi recomendación es que siempre nos busquen a partir de la semana en que se dan cuenta que están en gestación. Porque a veces hay mamás que me hablan con ocho semanas y yo les digo, ya no tengo disponibilidad para acompañarte. Porque yo, por ejemplo, acompaño muy poquitos partos por mes. Hay dulas que acompañan muchos más partos por mes. Y empezamos a programar encuentros a medida que la gestación va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que llega el día tan esperado, el día del parto, y estamos con ellos durante todo ese trabajo de parto, sea parto vaginal, sea parto por cesárea, y acompañamos en ese posparto aleja, que a veces yo lo digo como que el posparto a nivel emocional es un momento de muchos retos, ¿cierto? Porque ya tienes un bebé que está con hambre, pidiendo un montón de cosas, y es ahí como que damos más soporte emocional. Nati, pero ¿cómo es ese acompañamiento durante el embarazo? ¿Una dula acompaña a la mujer en embarazo a las ecografías, a las citas médicas, o la acompañas en la casa? ¿Y si la mamá en gestación tiene alguna duda, cómo funciona esto? Bueno, aleja, te voy a más o menos a contar cómo es mi proceso de acompañamiento actualmente, yo tengo un curso virtual en el que yo le entrego a las familias como, miren, van a ver todos estos videos de preparación al parto, pero tengo unos encuentros que son muy íntimos, en los que hablamos de todos los retos que van a vivir en ese posparto, ¿cierto? Es como ponerles la dimensión de ese territorio desconocido al que se van a enfrentar, entonces les voy a decir, pues hablamos como, miren, la relación de pareja va a cambiar, quiénes los van, qué personas los van a acompañar en ese posparto, de quiénes se van a apoyar, la relación sexual va a cambiar, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, durante el trabajo de parto puede pasar esto, muchas veces muchas mamás me contactan y me dicen, es que yo quiero una dula para que me enseñe a respirar en el día del parto, y yo les digo, yo no te puedo enseñar a respirar, voy a estar ahí siendo tu guía, pero tú respiras, porque respiramos todo, ¿cierto? Quizá en ese momento de estrés, de dolor, se nos olvida respirar, pero son encuentros de preparación, básicamente nos preparamos, hacemos meditaciones, hablamos un montón, cuestionamos los miedos, porque a veces en gestación tenemos un montón de miedos y como que uno a uno los vamos derribando con información, que es información distinta, aleja, no es lo mismo una mujer de 40 años con una diabetes gestacional, con su primer hijo, a una mujer de 25, soltera, que es súper sana, pero tiene otros miedos completamente distintos, ¿sabes? Así es. Natalia, yo tengo dos preguntas, la primera, en varios países de Europa, el tema de la dula es obligatorio, es prácticamente obligatorio, es pagado por el gobierno, que obviamente eso no pasa aquí, entonces mi primera pregunta es, si esto tiene algún tipo de regulación, o esto es simplemente gusto de las personas, eso como primera medida, y como segundo, hay gente que tiende a confundir el tema con las parteras, y dicen, no, pero es que yo no necesito una partera, no, es que no es una partera, sino una dula, ¿por qué no hacemos también como la diferencia, hasta dónde llegan ustedes también en ese otro lado? Me encanta, la idea es que les va, desde mi propio sueño o mi visión, yo siento que en algún momento, no sé en cuántos años vamos a llegar allá, Europa es un, obviamente hay muchos países en Europa, que ya saben que la figura de la dula es fundamental, porque tenemos como que esa función que nadie más hace, es que nadie más durante el trabajo de parto, le quita el dolor a la mujer, te hace masajes, te habla y te recuerda que vas a ser capaz, nosotras lo hacemos, entonces cumplimos un papel que absolutamente nadie más cumple, acá en Colombia, por ejemplo, Alejo, son las familias las que nos pagan a nosotros de forma particular, o sea, nadie más, la familia dice, quiero una dula, quiero una experiencia de parto diferente, me contactan o contactan a otra dula, y ya pues como que, esto no lo cubre una EPS, no lo cubre una EPS, ni una póliza de salud, ni una póliza de salud, y ya las familias acuerdan como las formas de pago con cada dula, cierto, no tenemos una regulación actualmente, no es como que todas las dulas cobren lo mismo, de igual forma como todos los cirujanos no cobran lo mismo, cierto, entonces eso, como por ese lado, pero siento que en algún momento llegaremos allá, como ocurre en Europa, y por otro lado, las dulas somos una figura completamente distinta de las parteras, yo en mi caso soy partera, pero, ah, también, se certificó hace poco, sí, soy partera, bueno, ya les voy a contar, entonces, la dula brinda un acompañamiento físico y emocional, es decir, acompaña a esa familia, porque no es solamente a la mujer, sino el papá también tiene miedo, el papá también tiene un montón de dudas de lo que va a pasar, cuál va a ser su rol, me hago aquí, no me hago, puedo cargar, no puedo cargar, como alimento, como ayudo, ¿me entiendes? entonces, nosotras básicamente somos como, yo les digo siempre, somos como una guía, que no les vamos a decir cómo van a hacer las cosas, sino que vamos a estar ahí apoyando, para que esa pareja, o esa familia encuentre su forma, ¿cierto? no intervenimos en el proceso del parto, no tomamos decisiones por las mamás, damos una información muy clara, damos información muy importante, para que esa familia sea la que tome decisiones informadas, basadas como en la evidencia, ¿cierto? no hacemos ninguna actividad médica, es decir, no hacemos tactos vaginales, no tomamos signos vitales, no le decimos a la mamá, no te sientes, no te pares, no, brindamos esa libertad, para que la mujer pueda tomar acción, y sea la protagonista de ese momento del parto, mientras que la figura de la partera, es una mujer, que acompaña a una mujer, con una gestación sana, de bajo riesgo, y lo ideal, es que si es sana, de bajo riesgo, pueda tener un parto en casa, tranquilo, en su ambiente, si eso a ella le brinda seguridad, y tranquilidad, ¿cierto? Las parteras, si hacemos tactos vaginales, las que tenemos conocimiento, como yo, que soy enfermera profesional, podemos suturar un desgarro, debajo de, pues, desgarro grado uno, grado dos, podemos tomar decisiones importantes, frente al parto, si tenemos que derivar, a una institución de salud o no, o si el parto se puede dar en casa, pero básicamente, la dula, no toma ninguna decisión, no interviene, de ninguna manera, porque por lo general, las dulas, la mayoría, no son personal de salud, Nati, ya nos hablaste del acompañamiento, que hace una dula, en el proceso del embarazo, pero llega el día del parto, una mujer, entra en trabajo de parto, un trabajo de parto, puede durar, horas o días, ¿cuánto tiempo es tuya, Leja? 16 horas, pero estuve 16 horas, en la clínica, en cambio, con las dulas, se puede hacer un trabajo de parto, diferente, más humano, más emocional, contanos, ¿cómo es ese acompañamiento, en ese momento tan importante? Bueno, cuando yo, cuando a mí me preguntan, como Nati, ¿cómo va a ser el parto? Yo siempre les digo, bueno, primero, tratemos como de soltar el control, ¿cierto? Pero, lo, desde la fisiología, o desde la, la fisiología, es como hablar de lo que es natural, ¿cierto? Cuando hablamos de la fisiología, hablamos que una, una relación sexual, se da en el placer, en la intimidad, ¿cierto? El parto se desencadena, de esa misma manera, es decir, el parto siempre, siempre se va a dar, siempre, si lo permitimos, entonces, las últimas semanitas, son muy tesas, porque en la mayoría de las mujeres, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, acá en Latinoamérica, estamos súper acostumbrados, a que llega la semana 37, 38, 39, y ya la familia está, nada, ¿y para cuándo? ¿y por qué? Pero eso está muy demorado, ¿cierto? Y la gestación se puede, incluso en mujeres primerizas, extender un poquito más allá, de la semana 40, si la mujer empieza con tracciones, con tracciones rítmicas, ya de trabajo de parto, mi recomendación siempre es, estén en casa, tranquilos, luces bajitas, en la intimidad, en el calor del hogar, con la música que ustedes quieran, con la comida que ustedes quieran, con las personas que ustedes necesiten, y ahí cuando ya el trabajo de parto, se intensifique un poco, me avisan y yo llego, puede ser una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, empezamos trabajo de parto, y estamos el mayor tiempo posible, el mayor tiempo posible en casa, porque el trabajo de parto, cuando llegamos a una institución de salud, si estamos en esas primeras horitas aleja, se puede entorpecer el proceso, entonces las contracciones paran, o duele mucho más, o el proceso se hace súper largo, o te pueden aplicar algún medicamento, o te ponen oxitocina, o te ponen en el proceso con oxitocina, o te colocan en oxitocina, cuando en realidad no era necesario, o te rompen membranas, cuando en realidad tampoco era necesario, ¿cierto? La Dula cumple un papel súper importante, porque apoya o disminuye un poquito, todas esas intervenciones médicas, que en muchos casos, pues pudieron haber sido innecesarias. Nati, todas las mujeres estamos en la capacidad, de tener un parto vaginal, un parto natural, pero si una mujer, por alguna razón, termina en una cesárea, ¿cómo es el acompañamiento de la Dula, en ese caso? ¿Y ustedes qué piensan acerca de la cesárea? Bueno, yo soy una persona que, siento que la cesárea, gracias a Dios, existe, ¿cierto? Porque salva vidas, de mamás y de bebés, entonces pienso que, si es una cesárea, necesaria, hay que hacerlo. Esto y es en contra, de la cesárea, esa conveniencia, del profesional de salud, es decir, pues a mí me queda súper fácil, operarte el sábado, a las siete de la mañana, porque se me cruza tu fecha probable de parto, con las vacaciones que tenía, desde hace seis meses, y a veces esa mamá, súper feliz, ansiosa, súper emocionada, con su parto vaginal, y su obstetra le dice, no, pero yo tengo que programarte la cesárea, o te lo atiende otro obstetra, ¿cierto? Y es el pan de cada día, acá y en muchas partes, entonces, estoy como, no estoy a favor de esas decisiones, porque, Aleja, la primera decisión, que le permitimos al ser humano, es que elija, el día que quiere nacer, es una decisión muy soberana, entonces, mi hijo tiene todo el derecho, de elegir el día que él quiere nacer, es que el día del cumpleaños, se puede elegir, por mi bebé, no por otra persona externa, entonces, y más si se puede dar, de forma natural, así sepamos, que vamos para una cesárea programada, que me ha pasado, por ejemplo, bebés que tienen una condición especial, y ya, su obstetra sabe, que sí o sí, y esa familia sabe, que van a terminar en una cesárea, entonces, esperamos que empiecen las contracciones, no van a ser 10 horas, ni 12 horas de trabajo de parto, pero ya bebé da señales, de que es el momento, está listo, y ese fue el día que él escogió, o ella escogió, entonces, empezaron las contracciones, pasaron unas horitas, nos vamos para la clínica, y estamos en la cesárea, yo entro con ellos a la cesárea, es muy importante, esa hora, pues como esa hora posterior al parto, porque se da algo aleja, y es la hora dorada, o esa primera hora de vida, que es fundamental, en toda la vida de los seres humanos, y es donde se despliegan, como todos esos cinco sentidos, el gusto, el tacto, el olor, todo eso, o sea, la audición, y el bebé debe estar, en el cuerpo de mamá, no tiene que estar, ni en una cuna, ni en un lugar, donde le hacen un montón de cosas, tiene que estar con mamá, para que ese agarre al pecho sea exitoso, para que esas hormonas de mamá y bebé se estabilicen, y ese primer mesecito, esos meses de ahí en adelante, tengan un vínculo muy satisfactorio, y podamos disminuir un montón de cosas, como depresión postparto, y demás. Nati, hay muchos profesionales, ginecólogos, ginecobstetras, que de pronto son un poco celosos con su trabajo, si un profesional, no permite que la dula, entre al parto, como manejan ese tema, eso pasa, o no pasa. Si me ha pasado, me ha pasado, muy poquitas veces, y primero, pues hay instituciones, donde no permiten el ingreso de las dulas, yo les recomiendo mucho a las familias, que ya gracias a Dios, tenemos una ley en Colombia, voy a hablar primero de eso, tenemos la ley 2244, del año 2022, en esta ley se establece, que todas las mujeres, independientemente de su EPS, de su régimen de salud, sea subsidiado o contributivo, tengan acceso a elegir la posición, en la que quieren pujar, elegir el acompañante, que quieren tener el día de su parto, que además, si quieren tomar agüita, en ese trabajo de parto, lo puedan hacer, si no quieren que les hagan intervenciones, innecesarias, también pueden decidir, elaboren un plan de parto, lo lleven con antelación, a la clínica, donde quieren tener a su bebé, y pues obviamente, la clínica, les va a responder, como con un tiempo, no sé, menor a 15 días, si esas peticiones, ese derecho de petición, es aceptado o no, ya algunas mujeres, tienen póliza de salud, medicina prepagada y demás, estas mujeres, tienen como, no es que sea un derecho adicional, sino que, las pólizas, o las medicinas prepagadas, o las clínicas, les permite, que estén acompañadas, de su pareja, y aparte, puedan ir con su dula, cierto, entonces, es como una ventaja, pero hay obstetras, que no trabajan con dulas, o sea, la ven como, como una figura, innecesaria, piensan que nosotros, vamos a auditar su trabajo, a vigilar, si hacen las cosas bien o no, pero, realmente, nuestro papel, es acompañar a la mujer, Aleja, eso es. Nati, yo siento que una dula, se debe convertir, en un miembro más de la familia, porque el proceso del embarazo, y del parto, es un momento muy importante, para una mujer, lo digo yo, que yo siento que yo hablo mucho, de mi maternidad, pero es que para mí, mi hijo ha sido lo mejor, que me ha pasado en la vida, y para mí, el parto ha sido como, el momento más cercano, a Dios, que he tenido en mi vida, porque es un momento, muy especial, que pasa después del parto, ya me despido de mi dula, o ustedes siguen en contacto, con las familias, por lo general, seguimos en contacto, con las familias, yo los acompaño, en presencia física, tú sabes, como hasta el día 40, hacemos como, como un ritual, lo llamo yo, pero es un encuentro, de contención emocional, cierto, en el que nombramos, un montón de cosas, que ocurren en ese postparto, integramos también, un montón de cosas, porque la mujer, después del parto, tú mencionaste algo, súper hermoso, como fue un encuentro, con Dios, normalmente, en el parto, podemos vivir, como experiencias, subreales, algunas experiencias, muy espirituales, muy místicas, algunas dicen, como Nati, en el parto, yo vi a mis ancestras, yo me sentí, como que me fui, me morí, y volví, y traje a mi hijo, o sea, es algo demasiado poderoso, pero es algo, que ocurre, no solamente físico, sino también emocional, hormonal, espiritual, y en ese postparto, entonces, acompañamos, las veces, que sea necesario, para que esa lactancia, fluya, para que esa mujer, pueda ir integrando, como esas nuevas actividades, y esos nuevos roles, y pueda entender, que ahora ella, va a estar disponible, para su bebé, y que no se pierda, tanto en esa maternidad, que nos perdemos, a veces, pues como que, nos volvemos, a nuestro bebé, y a veces, no permitimos, que las otras personas, también cumplan un rol, que la abuela, que quiere estar presente, pueda estar presente, que el papá, que quiere estar presente, que quiere cambiar un pañal, que se lo podamos permitir, ¿cierto? Entonces, acompañamos, hasta que esa familia, también, quiera, nos lo permita, toda la vida, hasta que el bebé, tenga 18 años, hay mamás, que me escriben, y sus bebés, ya tienen 3 años, y todavía, seguimos hablando, hay familias, con las que la relación, se vuelve cada vez, más estrecha, hay familias, con las que no vuelve a hablar, o no vuelve a hablar, pero eso, depende mucho, como de esa energía, o ese feeling, que uno construye, con esa familia, también. Nati, ya nos contaste, que te certificaste, como partera, ya atendiste, la idea es, a partir de este año, empezar a brindar, el servicio de parto, en Casaleja, yo estoy certificada, en una universidad, pues, una universidad, de ACA de Medellín, en atención, de parto hospitalario, siento que, he atendido muchos partos, pues, en mi vida laboral, como enfermera, atendí muchos partos, y cuando me formé, como Dula, yo sabía, que iba a ser Dula, y así me siento, en este momento, como que yo sé, que soy partera, y me siento, demasiado feliz, tengo ya partos, programados para octubre, entonces eso, me tiene demasiado feliz, me tiene muy emocionada, porque, como que mi apuesta, para esas familias, es que puedan tener, una opción de parto seguro, Aleja, cierto, como que, tengamos toda la tranquilidad, de que el parto en casa, es una buena opción, que si se puede, parir en casa, si se puede, tener una experiencia, de parto muy bonita, y bueno, ese es mi sueño, y había sido mi sueño, desde que me formé, como Dula, y monté mi empresa. Nati, ahorita nos contaste, tu experiencia, con tu primer hijo, con Joaquín, que no fue, un trabajo de parto, un parto tan agradable, y por eso decidiste ser Dula, después tuviste una hijita, ¿cómo fue tu experiencia, ya después de tener, todo este conocimiento, que nos acabas de contar? Aleja, para mí ese parto, el parto de Zoe, fue como, reconfirmar, o reafirmar, que si se pueden, tener experiencias, demasiado bonitas, yo con ella, como que resignifique, ese primer nacimiento, cierto, fue un parto, en el que me sentí, muy poderosa, me sentí fuerte, me sentí también, muy libre, de tomar decisiones, y además, tuve la fortuna, de contar con una obstetra, que por momentos, pues también, me dio como la tranquilidad, y me decía, vas a ser capaz, o sea, eres capaz, porque también, tuve muchos miedos, en ese trabajo de parto, y ella me decía, el parto va a ser, lo que tú esperes, o quieras, de ese parto, entonces, yo creo que, tuve el parto, que siempre soñé tener. Nati, te cuento, que a todas las mamás, nos fascina, este tema, y en redes sociales, nuestros televidentes, están haciendo muchas preguntas, por eso, Cami nos va a contar, que nos están preguntando, en las redes de Telemedellín. Bueno, es un tema, que generó, como mucho interés, nos están preguntando, ¿qué entrenamiento, o certificaciones, suelen tener las dudas? Bueno, normalmente, las escuelas, que forman DULA, son instituciones universitarias, o hay escuelas no formales, que hacen, pues como este tipo, de cursos, o diplomados, nos forman, con información, en fisiología, del trabajo de parto, todo lo que ocurre, en el parto, intervenciones médicas, cuidados del recién nacido, lactancia materna, que más, hay muchas cosas, demasiadas cosas, bueno, acompañamiento emocional, en duelo, en qué herramientas, podemos tener, para que esa mujer, tenga un parto satisfactorio, entonces, ejercicios prenatales, aromaterapia, herramientas, para que ellas, puedan transitar ese parto, como herramientas, del manejo del dolor, por ejemplo, nos enseñan, a acompañar, con vocalizaciones, con respiración, con masajes, mejor dicho, es que es como que, una formación, tan completa, que, que aprendemos, de demasiadas cosas, de muchas cosas. Cami, ¿qué más nos preguntan? Bueno, nos dicen, ¿en qué situaciones, una mujer, podría beneficiarse más, especialmente, del apoyo, de una dula, durante el parto? Yo diría, que es un regalo, que uno se da, a uno, como mujer, ¿cierto? Para mí, el tener una dula, es un privilegio, absoluto, o sea, es un privilegio, y un lujo, porque no es económico, el poder contar, con una dula, aunque hay muchas dulas, que son dulas voluntarias, que cobran, muy económico, entonces, beneficios, todos los que tú quieras, porque vamos a impactar, de manera muy positiva, en que esa mujer, pueda tener, una lactancia exitosa, que pueda disminuir, los índices de depresión, posparto, que se pueda adaptar, muchísimas mejoras, en su rol de mamá. Ay, Nati, qué tema tan interesante, de verdad, que me muero, por estar en embarazo, otra vez, para tenerte como dula, que Sebastián, no escuche esto, por favor. Sebastián va a decir que sí. Nati, ¿dónde te podemos encontrar, si queremos acercarnos más a tu trabajo, si una mujer que está en embarazo, quiere tener tus servicios, cuáles son tus redes sociales? Bueno, Aleja, me pueden encontrar en Instagram, arroba, parirenamor, Facebook, parirenamor, y bueno, en todas las redes, estoy igual, tengo mi página web, ahí van a ver como los cursos, mi portafolio y demás, y bueno, yo la más feliz de poder acompañarlos, Aleja. Nati, gracias, y además, que tus redes sociales, no se pueden llamar, mejor, parirenamor, si es posible, tener un parto respetado, si es posible, tener un acompañamiento amoroso, como el de las nulas, así que Nati, muchas gracias por estar con nosotros, y te invito a que vayamos a la cocina, porque estamos haciendo unos pancakes, deliciosos, apenas para el día de la madre, Alejo, ¿cómo vamos? Yo tengo que decir, que a mí me encantan estos temas, pero cuando empiezan a hablar de partos, de desgarros, a mí me empieza a dar como un dolor bajito, como que no sé, como que me siento como raro, pero bueno, Natalia y Daniela, ¿qué sigue? Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa, contemos un poquito, ¿qué sigue en el proceso? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sigue, hacer los pancakes, ponerlos o en la plancha, o en la sartén, pero tenemos, como viene de sipping, que es con goticas, con colorantes, o de chocolate. Venga, y vamos a hacer unos con todos esos, o yo puedo elegir el que yo quiera. El que tú quieras. El que yo quiera. Acá es donde dejas volar tu imaginación. Y puede ser con todo. Claro. Ya muy gula, ya muy gula. No dudas, ya muy gula. Perfecto, vamos a hacer una pausa, ustedes no se vayan, para que vean este resultado en segundos. Ya venimos.